¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya tenía rato que no subía video Entonces este... Y me he tardado porque he andado un poquito este... Ocupado de tiempo Hemos andado acá metidos en otros rollos Y pues se nos ha complicado Pero pues ya voy a tratar de... De ponerme parejo, de ponerme al tanto Y subir más este... Frecuentemente video Quería yo subir este video, este video va a estar en dos partes ¿Por qué? Porque Aunque son del mismo... Del mismo tema Vamos a hablar de los mecánicos Está como que dividido en dos partes Porque la primera... Si no se va a hacer muy largo el video, ¿no? La primera es en función a... Algunas preguntas que me han hecho Dudas Y este... De que les han pasado Muy frecuentemente me preguntan Que este... Los equipos mecánicos Dan toques Llaman varias personas que dicen Es que me dio toques Es que le di el gatillazo Y me dio toques, ¿no? Entonces, ahorita es con la intención De poner cómo funciona el equipo Para ver si sí da toques Y por qué da toques, ¿no? Entonces, por ahí va la jugada De los equipos mecánicos, ¿no? Entonces, primero que nada Tenemos que entender Ver cómo funciona Entonces, estamos poniendo aquí Un diagramita de cómo funciona El equipo este... El mecánico Si se dan cuenta Es cerrar el circuito, ¿no? Aquí en este caso Ya saben que a mí me gusta Poner la batería hacia... Con el positivo hacia arriba ¿Por qué? Porque de esta manera Así hago que yo la energía Circule de negativo a positivo Pasa por mi resistencia Y así cierro el circuito, ¿no? Entonces, así es como funciona Típicamente, ¿no? En el caso de que Si volteamos la batería Pues, sería al revés Entonces, el negativo saldría Saldría por arriba Y llega hacia el positivo Hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí el... Uno de los detalles Por los cuales se puede dar Un corto en un equipo Es, por ejemplo Que en determinado momento Hubiera un punto En el que la batería El cuerpo de la batería Estuviera tocando el... Estuviera tocando La parte de abajo ¿No? El negativo Entonces, en ese momento Es como si se activara el equipo Sin necesidad de que yo pulsara El gatillo, ¿no? Se dan cuenta abajo aquí Por ejemplo En este diagrama Estoy simulando ese fallo, ¿no? Entonces, ahí en ese punto Se dan cuenta Se ve cómo se cierra el circuito Entonces En este caso Si se dan cuenta Cuando tú pones la batería Hacia arriba Y tú pones el botón Inmediatamente Si hay un fallo Si hay un corto Te va a delatar ¿Por qué? Porque la resistencia Se va a encender Entonces, a la hora Que la resistencia Se empiece a incandescer Es como si estuviera Funcionando el equipo Si tú en ese momento Prendes la pila El equipo se va a prender Y te vas a dar cuenta Te avisa Es como una especie Como de aviso De que te está avisando De que, oye, hay algo malo Entonces, en ese momento Desarmas, sacas la pila Y revisas, ¿no? Te da esa oportunidad Te da ese chance De que te cheques, ¿no? Entonces ¿Qué pasa Si yo pongo La resistencia Al revés? ¿Qué pasa Si yo pongo Mi, perdón Mi batería Al revés? Yo enchufo La batería Al revés Con el negativo Hacia arriba Este, obviamente En este caso Bueno, me voy a regresar Un poquito Al primer caso Si se dan cuenta En este caso El pin de arriba El pin de arriba Está haciendo contacto Con el positivo Entonces Al hacer contacto Con el positivo Entonces Quiere decir Que todo el cuerpo Del equipo Todo el tubo Todo el mod Se convierte en negativo Cuando yo pulso ¿No? Pero En el caso contrario Es al revés Entonces El pin De arriba Va a estar tocando Al negativo Por lo tanto Todo el cuerpo Del tubo Se convierte en positivo ¿Qué quiere decir? Que cuando yo presione El botón Cuando yo presione El gatillo Se cierra el circuito Y todo el tubo Se convierte en positivo Y empieza a viajar Se cierra el circuito De manera al revés Si se dan cuenta Por ejemplo En el primer diagrama Estoy poniendo Que la energía Va a fluir De abajo Hacia arriba Y en el otro diagrama Estoy poniendo Que la energía Va a circular De arriba Hacia abajo ¿Sale? Entonces Como dijimos En el caso De que si yo tengo La batería arriba Y hay un corto Hay un fallo En este caso En la parte de abajo Estoy simulando el fallo Se cierra el circuito Y te avisa Porque se va a prender El gatillo ¿Sale? ¿Qué pasa si yo La batería La pongo Al revés La pongo Con el positivo Hacia abajo? Bueno Si yo la pongo Con el positivo Hacia abajo Y hay alguna falla ¿Qué es lo que va a pasar? Que la energía No va a correr Forzosamente Por el atomizador No va a correr Por la resistencia Entonces aquí Si se dan cuenta En la parte de abajo Estoy simulando Que se haya cerrado El circuito En ese punto Si se dan cuenta La energía No va a circular Por la resistencia Al no cerrar Por la resistencia Se puede dar Un corto Entonces En este punto Cuando tú cierras Este circuito Cuando tú cierras Este canal Como no se está Encendiendo la resistencia Corres el riesgo Se está cerrando El circuito Por otro punto Y como la La diferencia De potencial Va a ser cero En ese momento El equipo Entonces si Estás sobrecargando La batería Y te puede explotar La batería Si te podría explotar Sin necesidad De avisarte Repito En determinado momento Si tú tienes un fallo Con la batería Hacia arriba Como va a circular Vas a forzar A que la energía Pase por la resistencia La misma resistencia El mismo equipo Te va a avisar Si está algo mal Porque se enciende Se prende Entonces te das cuenta Zafas inmediatamente Si tú pones La batería Hacia abajo Como no va a circular La energía Por la resistencia En ese momento Estás corriendo un riesgo Y además Este fallo Yo aquí lo estoy poniendo Así muy exagerado Pero a lo mejor A lo mejor Nada más Es un pequeño Rosoncito A lo mejor Nada más Está rozando Ligeramente Y no está Haciendo contacto Y con algún movimiento Que tú le llegas a hacer Se puede cerrar el circuito Estresas la batería Y explota Entonces Por eso es que a mí En lo particular Me gusta más Poner la batería Hacia arriba Yo la siento Mucho más segura ¿No? Además De que existe La creencia De que cuando explota Un equipo Es que explota Y piensan Que va a salir Como cuete La batería Se va a reventar Y se va a estresar Como le plazca No es como Que tenga una salida Que digas ¿Qué crees? Que va a salir por arriba Va a salir por abajo Bueno Otra de las cosas Que quería yo aclarar Y por eso les comentaba Yo que este video Era esta Más respondiendo A esta pregunta Y luego ya me meto En el otro tema Ahorita hasta el final Comento cuál es el otro tema Es que Dicen Es que los equipos Dan toques A mí me ha dado toques ¿Puede darte toques Un equipo? Vamos Regresamos al diagrama Bueno Vamos a ponerlo Voy a ponérmelo En el caso De que la batería La tengamos al revés Porque es como Que el El error Más este Común Que se pudiera dar En un equipo mecánico ¿No? Bueno Para empezar Lo que tenemos que entender Es cómo circula la energía Acuérdense que la energía Circula de negativo Hacia positivo Entonces Como la energía Corre de De positivo A negativo Ahí es cuando Tú cierras el circuito La resistencia Es la que Está oponiendo La Sí, ahora sí Que valga la reducción Está oponiendo resistencia Está poniendo O poniéndose Es un obstáculo Para el flujo De la energía Entonces Al haber este obstáculo La energía Se está disipando Ahí En este caso Se está disipando En forma de calor Y La La demás energía Que no se alcanza A disipar En forma de calor Se dispersa Se dispersa A través Del tubo Han comentado Muchas veces Que es que El tubo Tiene que tener Respiraciones ¿No? Pero las respiraciones No es para que Se enfríe la batería Se le entiende Así a lo mejor Te lo voy a echar Encima Muchos Porque van a decir Es que si es para que Se enfríe la batería No Mentira Las respiraciones Es para que En caso de que Llegar a soltar Gases tóxicos La batería Por un estrés Demasiado Tenga esa válvula De salida Tenga ese escape ¿Sale? No es para que Se enfríe la batería Y Las respiraciones Tendrían que ser Arriba Y abajo Porque Volvemos a la misma En caso de que Se empezaran a generar Gases tóxicos Los gases tóxicos No es como que digan Siempre van a salir Por el positivo No Los gases tóxicos Van a salir Por donde se haya Roto la batería Y por donde se va a romper Pues es imposible Definirlo ¿No? No es como que digas Va a salir por arriba No lo sabemos La batería va Si llega a tronar Si llega a explotar Va a salir por donde No te imaginas ¿No? Y los gases tóxicos Los va a expulsar Por donde sea necesario No necesariamente Por arriba No necesariamente Por abajo ¿No? Entonces esos pequeños Barrenos que tienen Los tubos Son para Para la salida De esos gases tóxicos Que se pudieran Llegar a generar Pero los gases tóxicos Solamente se van a generar Si la batería Este Sufre un estrés demasiado En pocas palabras Que ya está el borde Casi de explotar No es que esté ¿Para qué? Porque la batería Aparentemente dicen Es que esos respiradores Sirven para que se ventile La batería No es cierto No es cierto La batería Se va a estar enfriando Con el mismo material Recuerden Aquí Y es un tema Que vamos a ver Más adelante En el otro video Que los materiales Sobre todo los metales Tienen la propiedad De disipación De calor Los metales Disipan calor Entonces como los metales Disipan calor Y la batería Está tocando el metal Está concentrado En el metal El mismo calor Se va a disipar A través del tubo Por eso el tubo Se calienta Cuando tú le estás dando Se calienta ¿Por qué? Porque lo que se está calentando Es la batería No vayas a creer Que la resistencia Le está brincando El calor Para acá No ¿Por qué se calienta El tubo? La batería Al hacer contacto Calienta la resistencia Y la resistencia Calienta este tubo ¿Sale? Pero la realidad De las cosas Es que este tubo El tubo como tal El mod Se está calentando Porque como la batería Adentro está caliente Empieza a disipar El calor A través del Este Del tubo ¿No? Entonces aquí En el otro video Vamos a ver Las Las este Las capacidades Térmicas Que tiene cada material ¿Por qué? Porque también No solo es cosa De que te fijes Cuál es la conductividad Que tiene el equipo Sino también La capacidad De disipación De calor Que tiene Pero ese Lo vamos a ver En otro video ¿No? Entonces Este video Era así De rápido Nada más Era para explicar El por qué Ahora Ah perdón Ya antes de que Ya iba yo a terminar Pero no hemos resuelto La pregunta ¿Te toques? Bueno Vamos a volver A ver el diagrama ¿No? Entonces Regresando al diagrama Vemos Que como aquí En este punto Se está cerrando El circuito Y no está pasando Por la resistencia Se corta Se hace un cortocircuito ¿Por qué? Porque como la conductividad Va a ser directa La diferencia Potencial es cero Al haber una diferencia De potencial cero Entonces Se da una sobrecarga Se da un Un sobreestrés Para la batería Entonces Ahora pues Dices Y va a pasar La energía A través de mi mano Para que te de toques Tendría que pasar La energía A través de tu mano Pues resulta que no ¿Por qué? Porque la energía Va a buscar El camino más corto Y el camino más corto No es tu mano El camino más corto Es el tubo El tubo como tal ¿Por qué? Porque el tubo Tiene mucho más conductividad Que tu cuerpo Tu cuerpo Si tiene conductividad Pero tiene más conductividad El tubo El tubo tiene mucho mayor Conductividad Que tu cuerpo Entonces dices Bueno Y entonces ¿Por qué siento Esa sensación De hormigueo? Ah ok Porque en ese momento Como se está cerrando El circuito Ahí esa parte Exactamente ese punto En donde tú estás Donde tú estás En donde está Tu mano Por donde está Circulando la energía Perdón Está pasando De manera más violenta Al pasar de manera Más violenta Puedes llegar a sentir Ese hormigueo Pero no es un toque Como tal Un toque como tal Sería que recorriera Tu cuerpo Y de hecho Si te diera un toque Como tal Entonces podrías Inclusive Hasta brincas Avientas el tubo ¿Por qué? Porque un toque Por mínimo que sea Te lo vas a sentir Además De que la cantidad De voltaje Concentrada En la batería Es mínima Y por eso No te alcanza A dar el toque Un ejemplo Muy rápido Por ejemplo Para que se den Para que se den Una idea De si la energía Directa La corriente directa Te puede dar un toque Es Toma una batería De coche Y toca los dos polos ¿Por qué no te da toques? ¿Por qué no te da toques? Si estamos hablando De que tiene Una cantidad de corriente Muy alta A lo mejor El tema que estoy tocando Es ya para gente Que conoce un poquito Más de energía Si tienen dudas Déjenme en los comentarios Y hacemos un video Relacionado De cómo funciona La energía directa Pero voy a obviar Que ya conocen el tema Ya saben Que a mayor Voltaje Menor corriente A menor corriente Menor voltaje Pero entonces En una batería Que tenemos De estas De un equipo Aquí común Y corriente Vamos a hablar De un 18650 Tiene un voltaje De máximo De 3.7 volts Y tiene Un amperaje De punto Este De 300 miliamperios ¿No? Que son Este Punto 3 amperas Entonces Si yo la toco Por los dos lados La batería Aquí tenía Una para Dice la representación Si toco por los dos lados ¿Por qué no me da toques? Ah Porque la cantidad Contenida de voltaje Aquí Es muy pequeña Que no alcanza Circular por mi mano Como no alcanza Circular por mi mano Pues no me va a dar toques Entonces Y lo mismo Pasa En una batería De coche ¿Por qué? Porque en una batería De coche Aunque yo tengo Mucho amperaje Tengo 300 y fracción Amperes Dices Oye No manches Es un super diablazo La cantidad de voltaje Que tengo contenida En la batería Es muy pequeña Son solo 12 volts Entonces No me alcanza A dar toques No me alcanza A dar una descarga ¿Cuál es lo que yo Podría llegar a sentir? Es que yo estuviera En medio De donde se cierra El circuito Con un conductor Que tenga Este Que la Que la diferencia De potencial La haga cero En pocas palabras Traducido en español Si yo Agarrara por ejemplo Un metal Una llave Metálica Y uno Los dos puntos De la batería Pero yo estoy agarrando Como en ese momento Estoy cerrando Estoy cerrando El circuito Y hago una diferencia De potencial cero Pero yo estoy tocando El material Que está involucrado Entonces Si voy a sentir La descarga Si me va a quemar Si me va a aventar No nunca lo hagan No vayan a poner La batería Si porque Pácatelas Te avienta Y si vas a sentir La descarga En la mano Pasa algo similar aquí Como tú estás Tocando el material Y el material Es eléctrico Entonces Cuando estás Cerrando el circuito Cuando se cierra El circuito En ese momento Tú estás sintiendo El toque Aunque es pequeña La corriente Que esté pasando Si la alcanzas A sentir Pero no es que Te está dando Toques Tú estás Este Tocando el material Por donde está circulando Y por eso Puedes llegar A sentir Ay güey Sentí un toque Pero no No te dio toques O sea En términos Prácticos Podría decirse Que se dio un toque Pero en términos Teóricos No fue un toque Tú fuiste Partícipe Estabas Tu mano Estaba presente Cuando circuló Los electrones Y recorrieron tu mano Pero no recorrieron Tu mano Si a ti te hubiera dado El toque Si hubiera circulado Por tu mano Inclusive te podría parar El corazón Porque para parar El corazón Solamente se necesita Un miliamperio Con un miliamperio Suficiente para parar El corazón Pero alcanzas a sentir El toque Realmente la reacción Más brusca Que tú vas a sentir Es el calentamiento Del metal ¿Por qué? Porque como la Diferencia de potencial Es cero En ese momento Se va a calentar El material Pero cañoncísimo Entonces más bien Vas a sentir La quemazón Que te está quemando Que la circulación De la corriente Y el calentamiento Es así No vayan a creer Que el calentamiento Tarda de que No, no, no Se calienta En fracción De segundos Entonces Aquí estaba Por demás Aquí Y regularmente Cuando tú sientes Esto Quiere decir Que algo está mal En tu tubo Algo está sucediendo mal Está mal colocada La batería Algo está mal Por eso yo Vuelvo a repetir Recomiendo que la batería Vaya hacia arriba ¿Para qué? Para que Si llega a haber algún problema De todos modos Obligas a que la energía Pase por la resistencia Y al pasar por la resistencia Te va a avisar Te va a decir Ah, ¿Qué crees? Que aquí estoy Tengo algo malo Entonces ya tienes que revisar Regularmente lo que pasa Y es bien común Les digo Porque a mí me ha pasado Es que las baterías Ya las traemos Bien madreadas Entonces por ejemplo Miren Yo esta batería Ya tiene Cinta Entonces obviamente Con la parte de abajo Si llega a ser contacto Pero Yo aquí me doy cuenta ¿Por qué? Porque como estoy poniendo El positivo Hacia arriba Entonces Si hay alguna anomalía Se cierra el circuito Y se prende Me ha pasado Que lo estoy metiendo Ay, ¿Por qué? Y zafo inmediatamente Y me doy cuenta Ah, ¿Qué crees? Que mira La batería está Dañada de aquí Entonces en ese momento Pues es Es necesario O cambiarla O repararla Ahí venden unos Este Venden estos papelitos Le llaman grabs Que los puedes poner Y eso ya le da Un poquito más de vida A tu batería Y pues le digo Es bien común Que pase eso Yo como recomendación Pongan las baterías Hacia arriba Pero bueno Ya no me extiendo más En mi video Si se dan cuenta Ya fue largo No me quería extender más Porque El siguiente video Vamos a hablar Acerca de Los tubos ¿Qué onda con los tubos? Los materiales ¿Cuál equipo vale la pena? ¿Por qué vale la pena? ¿Y cómo escogerlo? Pero bueno Ya no extiendo más el video Espero que les haya gustado Ahora sí Me despido Y dudas y comentarios Que tengan Dejen en la caja de comentarios Si quieren indagar más En el tema de la energía Lo que es Cómo se comporta La ley de Ohm Y todo eso Déjenme comentarios Y hacemos un video Acerca de eso ¿Vale? Bueno Ahora sí No me alargo más Los dejo Les recuerdo que Estoy de lunes a viernes En Cuacalco Ya trajimos nuevos sabores Trajimos nuevos equipos Están por ahí formaditos Entonces los que quieran Pues ahí está ¿No? Los sábados estamos En el Metro Insurgente Sur Y Metrobús Félix Cuevas A un lado de El Parque Hundido Bueno No doy vueltas más Suscríbanse al canal Denle like Y nos vemos Y nos vemos En el Metro Insurgente Sur En el Metro Insurgente Sur